La provincia de Alicante ha vuelto a vibrar con su gran fiesta del deporte tras el paréntesis del 2020 a causa de la pandemia. Más de 600 personas han asistido al Auditorio Provincial de Alicante a este importante evento donde la Diputación Provincial reconoce el trabajo, el compromiso y el esfuerzo de deportistas, técnicos y clubes de la provincia. Carlos Mazón ha presidido la edición número 37 de la gala de entrega de los Premios Provinciales del Deporte en la que la jugadora de balonmano Lara González, natural de Santa Pola y el atleta Jorge Ureña de O'Neill han sido galardonados como los mejores deportistas del 2019. Por tanto, esta gala lo que significa para la Diputación Provincial simplemente es daros las gracias, es reconoceros la espera, el esfuerzo, la ilusión que hemos descubierto y hemos vuelto a ver que sigue intacta y por tanto el orgullo que tenemos en la provincia de Alicante de tener deportistas como vosotros y como vosotras. Que levantáis el nombre de la provincia, el vuestro propio, el de vuestra localidad, el de vuestra comarca y que sobre todo, para mí lo más importante, es que sois referente de muchos niños, de muchas niñas, de mucha gente que necesita referentes en una sociedad que necesita valores. El atleta alicantino Iván José Cano en la categoría de Mejor Deportista con Diversidad Funcional y el Club Alicante Tenis de Mesa Unasir han sido otros de los reconocidos durante el transcurso de esta ceremonia en la que se han repartido un total de 36.400 euros en premios y en la que se ha ensalzado el valor del deporte como pieza clave en la superación de la pandemia del COVID-19. En la categoría de Mejor Deportista a Promesa, el premio ha recaído en la joven nadadora eldense Alba Herrero, mientras que en la modalidad de Mejor Técnico el jurado ha reconocido el trabajo de la torrevejense Jennifer Colino, entrenadora del club de gimnasia rítmica que lleva su propio nombre. El ganador de la votación popular ha sido el joven jugador de pádel Izan Violero de Muchamel, quien disfrutará de un fin de semana en un hotel de la provincia.